El alcalde Berger instruyó participación en concurso público que beneficia a la comuna con mil estelilizaciones para mascotas. El programa de tenencia responsable de mascotas impulsado por el gobierno y el cual el municipio de Puerto Vara fue beneficiado con mil estelilizaciones comienza a desarrollarse durante este mes de marzo. El primer operativo se realizará en la dirección municipal de Nueva Brownow los días 27 y 29 de marzo. Macarena Jaque, profesional del Departamento de Aseo, Nato y Medio Ambiente de la Municipalidad, señaló que en este operativo se llevarán a cabo esterilizaciones tanto para perros como para gatos, hembras y machos. Por orden de nuestro alcalde participamos de un concurso, digamos, público en el cual fuimos beneficiados con mil estelilizaciones. Estas mil estelilizaciones van a comenzar a ser ejecutadas ahora en marzo. Las primeras van a ser en la sede social de Nueva Brownow, en los cuales esperamos esterilizar a 100 mascotas por día. Va a ser el día 27 y el día 29 de marzo. Invitamos a todos a que se sumen y que vayan con sus perros, con sus gatos. Recuerden que esta vez los machos y los gatos han sido considerados dentro de las esterilizaciones, entonces queremos que participen, que realmente a quienes llamamos asistan ese día. Las inscripciones se están realizando directamente en la Dirección Municipal de Nueva Brownow, como también en la Oficina de Aseo Ornato y Medio Ambiente, ubicada en la calle San Francisco 441. Y también puede solicitar su atención a los teléfonos 2361-131 o al 2361-305.